Televisión de acceso público, hogar de la expresión extraña. Abuelo, ¿por qué la bandera? No es nada formal. Antes de cualquier cosa, es la patria. ¿Quién debe perdonar a mi hijo? Es hora del informe de la inocencia con Homero Simpson. Hola, soy Homero Simpson. O como algunos de ustedes me han llamado, el cochinote. ¿Por qué? ¿Saben? Todos creen lo que dicen de mí inmediatamente. A nadie le importa estar seguro. Y yo no lo hice. Miren, he hecho algunas cosas malas en mi vida, pero acosar mujeres no es una de ellas. Como una vez hubo una estúpida carrera de esas bicicletas antiguas de la ruedota. Y yo dije, vamos a hacerlo divertido. Tomé un pesado ladrillo rojo y se lo... Ya me voy. ¡Inocente! ¡Papá, lo hiciste! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Los teléfonos están sonando! ¿Dos llamadas? Nunca llegan tantas. ¿Diga? No, aquí no vive Juanita. ¿Diga? Sí, sí me interesan los descuentos en largas distancias. ¿Muy interesante? ¡Muy interesante! Ya está mi antidepresivo pasero. Necesita más helado. Así que no le gustan las bicicletas antiguas, ¿eh? ¡Oh!